Ya me canto sin esperar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y no encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que se van que se van pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora que vuelve a esperar ya agarraste por tu puente por tu puente las barrandes paloma alegre paloma alegre paloma alegre paloma alegre y dime dime dónde que se van que se van que se van con la aurora que se van que se van que se van que se van con la aurora con la aurora que se van que se van con la aurora que se van que se van o no que se van Quiero ser libre, vivir mi vida y con quien yo quiero dar. Dios, dame fuerza, que estoy llorando, y no hago nada. Y agarras por tu fuerte, la parranda. Y agarras por tu fuerte, la parranda.